hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo compatriotis aquí les traigo un nuevo vídeo para mostrarle mostrarles perdón las ofertas que vamos a tener en la próxima semana en la tienda de walgreens estas ofertas comienzan el día domingo ahorita les voy a amén a mostrar la fecha que aquí está la fecha del día 7 al día 13 es cuando vamos a tener estas ofertas algunas ofertas pues son repetitivas que nos tienen el mismo descuento compra uno de una mitad de precio ahí están para estas tenemos cupones también tenemos cupones que salieron en el periódico así es de que pues algunas vamos a poder ayudarnos con los cupones y aparte recuerden que tenemos pues también reembolsos por parte de bota los cereales continúan igual compra uno y uno gratis en esto se entran también lo que son las las cajas de bolsitas individuales recuerden que se nos quedan por 49 centavos ya que y bota si ustedes todavía tienen el reembolso yo todavía lo tengo pues nos regresa dos dólares por cada caja así de que pues ahí nos podemos beneficiar aquí también tenemos nuevamente estos productos de el armor hammer estos van a estar por 1 99 recuerden que pues éstas a ver si lo tenemos compra uno y el segundo gratis pero pues sale más caro en esta ocasión nos va a tocar agarrarlos por 1 99 así de que pues se me hacen muy buen precio aparte recuerden que tenemos los store cupones que estuvimos acumulando así de que pues van a ser buenas opciones para utilizar los store cupones ok en esta ocasión esta semana nos van a venir lo que son los productos de los head and shoulder esta semana que está por terminar no nos lo pusieron al menos no estaba marcado en la semana y tampoco en la tienda pero en esta semana que empieza van a estar 2 por 12 y comprando 3 nos van a dar una catalina de 5 dólares ok cuando nos van a dar lo que son un catalinas si podemos pagar con puntos ok aquí vienen nuevamente los old spy gilet los secret estas ofertas son las que tenemos ahorita en la semana por eso les digo que varias de ellas se nos van a seguir pues repitiendo y todavía vamos a tener la promoción del png donde nos dice que gastas 15 y nos dan 5 así de que esa es hasta final del mes parece que la especial de gastas 20 y te dan 5 todavía va a continuar la siguiente semana pero pues todavía no no hay seguridad pero pues si continúan las dos las dos pues nos va a salir muy bien así es de que aquí tenemos nuevamente la oferta como les digo se nos repite para que si ustedes en esta semana no alcanzaron a hacer estas ofertas porque no había producto y todavía tienen sus cupones pues van a poder aprovechar ahí aquí están los digre igual esos están 2 x 14 y también al comprar 3 nos da una es una catalina o un store rewards y para estos hay cupones que salieron también en los periódicos del fin de semana solamente que es de tres en dos pero bueno pues también ahí podemos aprovechar verdad aquí tenemos los jabones estos en esta semana parece que este fin de semana van a salir cupones para estos van a estar 2 x 8 igualmente compramos 3 y nos regresan una catalina los pañales siguen en la oferta por eso les digo que casi todas las ofertas se nos van a estar repitiendo así es de que pues si ustedes necesitan los productos no no alcanzaron a comprarlos esta semana pues todavía tenemos otra semana para poder comprarlos ok aquí dice que van a estar por 10 dólares si compran tres son 30 parece que hay cupones hay cupones del periódico pero digitales también hay yo tengo uno de 3 y uno de 6 así de que pues depende de los que ustedes tengan aplican sus cupones digitales más aparte van a estar recibiendo 5 dólares por lo que es los pañales por comprar tres estos no sé si califiquen para lo de cuidado personal no estoy segura pero si les llegara a calificar pues ahí estarían recibiendo lo que son dos catalinas ok esto pues son productos ahí está la pepsi nuevamente comprados uno gratis los maybelline van a seguir aquí están los maybelline que van a seguir a compra uno el segundo a mitad de precio los oleif igual compra uno el segundo a mitad de precio esto se nos vienen repitiendo las ofertas pienso que durante todo el mes estas ofertas van a estar así con estas con esos especiales de compra uno y el segundo a mitad de precio ok ahí vienen los productos lo que es para el regreso a clases pues también ya no los están poniendo aquí en especial durante ya desde hace como dos semanas se empezaron a ponernos en especial entonces pues ahí ahí está eso estos son para la alergia hay cupón de tres dólares pero también hay cupones más altos que tenemos de cinco dólares para si alguien los necesita pues ahí está ahí están las pepsis el cereal nuevamente pues aquí nos viene a repetir las ofertas vamos a bajar un poquito para abajo espero no emborrachadas bueno ahí son bebidas pero pues casi siempre como dicen nosotros nos vamos hasta lo demás abajo que es lo que nos interesa ahorita las ofertas de cuidado personal esos son chocolates y recuerden que muchas veces encontramos pues productos que no están marcados y pues nos salen con descuento así de que pues hay que estar no más alertas ok y también pues tenemos reembolsos de ibota que eso nos ayuda un poco más entonces ahí están los chicles aquí están como les digo nuevamente se repite la oferta el los el papel del ángel va a estar 679 y aquí vienen los jabones esos van a estar 1299 si recuerdan en este estaba una promoción esta semana pues bueno ahora no la cambian por estos productos que dice puede ser que puede ser que también califiquen no están aquí puestos aquí dice que en los cascades en los bounty charming los swiffer los tie y los gain que estén en el precio de 1099 a 19.99 vamos a gastar pues 10 perdón 30 dólares y nos van a dar una catalina de 10 dólares esto si podemos pagar con puntos ok en otras ofertas nos decía que nos daba puntos no podíamos gastar con puntos pero en estas si podemos pagar con puntos y nos estará imprimiendo nuestra catalina recuerden que esas catalinas si se están rolando porque en esta semana había una promoción igual y si se estaba rolando lo que es para estos ahora si nos conviene porque para estos productos si ustedes no han gastado los cupones yo todavía me quedo un cupón de 8 en dos productos así es de que pues eso nos ayudaría para bajar un poco el costo de los de los productos ok para estos tengo parece que de 2 dólares porque no he gastado esos cupones pero ustedes revisen pues todos los cupones que le vayan saliendo vayan los poniendo para que así los guarden y no se los quiten ok aquí están este es el otro bounty este no entra en la promoción pero para este también parece que tenemos otro cupón de 8 pero es agarrando tres productos así es de que se va a así es de que hay que tener cuidado para ver cuáles son los que califican para cada cupón porque hay dos cupones de 8 dólares y pues no sé si ustedes tengan los dos ahí están todo esto está compra uno uno a mitad de precio ahí están todos dos por siete los la hizo estos estos dos por once ahí están recuerden que recuerden que pues para algunos productos tenemos lo que son recompensas en y bota así es de que pues ahí también nos podemos ayudar entonces vamos a bajar lo que es aquí está nuevamente lo de la escuela queremos ir a lo que es cuidado personal aquí vienen nuevamente las tarjetas en donde dice que compramos dos y nos dan una tarjeta de 5 dólares pero por la tarjeta las tarjetas lo mínimo que pueden gastar es de 15 dólares así es de que pues si compran dos tarjetas de 15 serían 30 pero les estarían dando lo que es una tarjeta de Walgreens así es de que pues se llevarían 30 pues 35 35 lo de 35 dólares verdad pagando 30 ahí está pues esas son promociones para las fotos me voy a ir un poquito más rápido para no hacerse las tan largas los Maybelline está compra uno uno a mitad de precio están 10 dólares de descuento los perfumes aquí están los cover gear igual compra uno mitad de precio igual que los L'Oreal y aquí vienen los All May donde nos dice compramos dos productos y nos dan una Catalina de 4 dólares para los Revlon nos dice gastamos 15 y nos da también una Catalina de 5 dólares recuerden que cuando nos da Catalina si podemos usar puntos ok ahí sí podemos pagar con puntos estos estos están con el 40% para estos productos algunas personas algunas personas tienen reembolsos en Ibota yo sí tengo pero en mi tienda no tengo esos productos perdón en estos también tenemos reembolsos en Ibota yo tengo un reembolso donde me da 5 dólares comprando dos así es de que pues estos están compro uno y una mitad de precio ahí vamos más con más productos y aquí pues estos como les digo se nos vuelven a repetir son productos que ya tenemos varias semanas con esas mismas ofertas y solamente pues hay que estar al pendiente de lo que son los las ventas de belleza que ahorita tenemos los de Garnier no en todas las tiendas hay pero bueno por las que tienen pueden aprovechar verdad nomás estar al pendiente de los eventos de belleza aquí están nuevamente las que les había dicho de los Head & Shoulders que en esta semana si nos van a entrar así es de que pues ahí si a ustedes les interesa este producto pues pueden aprovechar pues estarían pagando 18 dólares pero estarían recibiendo 5 por el P&G y 5 por ellos serían 10 dólares si tienen para estos creo no salieron cupones en el P&G no yo no tengo los libros pero pues así solitos les quedaría por 8 dólares por 3 productos que se me hace muy buen precio ahí está nuevamente pues esto ya esto los tenemos ahorita en esta semana estos también este entra nuevamente este es nuevo perdón este es nuevo que entra esta semana estos productos ahí están los pañales para las que tienen babies en esos pues está gastas aquí si nos dice que gastas 25 y nos dan cash reward cuando nos dice cash reward aquí no podemos usar puntos ok aquí no podemos usar puntos para que pues no se confundan cuando vean que nos dice cash reward quiere decir que no podemos usar puntos ok entonces en esto no podemos usar puntos ahí están son más desodorantes en esto los Gillette están compra uno el segundo a mitad de precio pero aquí nos van a estar regresando una Catalina de 4 aquí no va a ser de 5 va a ser de 4 así de que pues a veces nos confundimos pensamos que la misma pero no aquí nuevamente nos regresan a 7 dólares los productos de Dove para los que todavía tienen el cupón de 7 dólares pues ahí les va a convenir aquí están los Olay con los que pues esta semana ya ven que muchos estábamos batallando porque pensábamos que estos productos calificaban para agarrando 3 y nos daban 5 entonces pues esa yo no la vi de verdad si estaba anunciada o no pero ahora no la está anunciando solamente que nos dice que nos va a dar solamente 4 una Catalina de 4 no nos va a dar de 5 y pues van a estar a 6.49 nuevamente sigue el precio así de que pues ahí está 2 por 6 estos de son como jabón para las manos y también desinfectantes van a estar 2 por 6 acá hay más de pues desinfectantes las pastas siguen nuevamente 2.99 compra dos y te dan una Catalina por esta nos dan Catalina esta no es punto son Catalina las de 2.99 ok para que tengan cuidado y no me las vayan a revolver con las de 3.99 porque ahí no les van a dar ni los puntos ni la Catalina ok separadas las de 2.99 y aquí pues esta es la que les digo de 3.99 que son los de la activación temprana porque nos dice que nos da 4 cash reward y esta empieza el domingo recuerden y la que tenemos que termina el sábado también nos da lo mismo por eso esta es la que nos califica para la activación temprana ok ahí dice compra dos y recibes cuatro entonces igualmente van a estar calificando los enjuagues las pastas y los cepillos que sean de 3.99 chicas 3.99 ok y pues ahí vamos a estar agarrando doble están a 3.99 por dos pagamos 7.99 si es que no tenemos cupones pero pues nos estarán dando 8 dólares así se que nos quedan con ganancia de 2 dólares aquí pues nuevamente los Crest este producto como les digo se repiten gastas 10 y te dan 5 podemos usar con puntos claro que sí porque nos va a estar dando una Catalina ok aquí se repite nuevamente estos donde nos dice que gastamos 10 y nos da una Catalina de no en esta perdón gastamos 8 y nos da Catalina de 3 en esta promoción nos dice que van a estar a 3 dólares las de 3 dólares compramos 3 y nos va a estar dando Catalina de 5 ahí están esos productos como les digo casi todos se se nos repiten en los Thumbs compramos 2 y nos dan 5 en puntos aquí podemos pagar también con puntos porque nos está diciendo que compremos 2 productos no nos está pidiendo que gastemos una cantidad ok ahí está aquí está nuevamente lo que les decía de los Nexus que si no habían alcanzado ustedes en esta semana porque no había producto bueno pues todavía tienen tiempo para hacer esta oferta la próxima semana ya que los cupones también se vencen hasta el próximo fin de semana así es de que la podemos hacer y también podemos pagar con puntos porque nos va a estar dando Catalina de 10 recuerden las Catalinas las podemos rolar y nos vuelve a imprimir solamente pues tengan cuidado porque normalmente los domingos cuando hacemos las ofertas a veces no nos imprime pero es porque están cambiando lo de todo pues la información del sistema y a veces por eso todavía no detecta las ofertas así es de que pues si quieren arriesgarse estelo el domingo o quieren esperarse para ya el lunes para más seguro pues ya es opción de ustedes verdad los Listerine esto es todo el tiempo estas ofertas es casi de todo el tiempo donde nos dice gastas 10 y nos dan 5 ahí no podemos pagar con puntos ok ahí están más especiales compra uno digo si compra uno y hace el segunda mitad de precio igual estos entonces ahí están pues las ofertas como les digo ya casi la mayoría se nos repiten ahí están se nos repiten las vitaminas compra una la segunda mitad de precio estas igual compra uno y la mitad la segunda mitad perdón ahí están como les digo estas ofertas pues ya son de pienso que hasta del año no nomás del mes porque si ya tenemos bastante con esas ofertas verdad entonces pues ahí parece que son todas las ofertas en estos productos está dice que compras dos y nos da 5 en Walgreens en Cash Reward pues nos da 5 igual aquí en las vitaminas de los niños estas ofertas todavía están en esta semana y van a continuar para las siguientes semanas está de intentar estas ofertas en la activación temprana traten de pues calar a ver si les funciona esta activación temprana porque ahorita nos está dando en esta semana 5 Cash Reward y la próxima semana nos va a dar lo mismo entonces puede ser que nos funcione pero en esta semana está compra uno y el segundo a mitad de precio entonces hay que estar al pendientes con esta oferta para ver si la podemos hacer en la activación temprana para ver cómo nos sale ahorita nos está quedando muy bien ya que compra uno la segunda mitad de precio tenemos cupones de 3 dólares de 3 dólares para cada producto y aparte nos regresan 5 entonces pues de todo nos queda muy bien ok y ahí pues ya son más más promociones lentes medicamento para las alergias los Tylenol los Advil también en esta nos dice que compramos dos y nos da una Catalina esta también la semana pasada pues no la semana pasada porque todavía estamos en esta semana en esta semana también igual compramos dos y nos da una Catalina de 5 más aparte tenemos reembolsos en Ibota revisen siempre revisen los reembolsos porque pues ahí nos ponen reembolsos ok tenemos varias aplicaciones tenemos Ibota tenemos Fresh y tenemos la de 51 así es de que pues aparte hay otras aplicaciones pero son las que yo uso y pues en esas se pueden ayudar un poquito más en estas te están igual compra dos y nos dan una Catalina de 5 en estas igualmente solamente que pues son productos más caros verdad pero para este están en 1049 y parece que tenemos cupones yo tengo uno de 6 en 2 pero como son de los personalizados entonces pueden ustedes ahí verificar pues nos quedarían por 749 cada uno pero nos regresan 5 así es de que pues ya nos quedan más o menos como por unos 5 dólares verdad entonces ya si ustedes necesitan las medicinas pues es cosa de revisar entonces pues parece que que esas son las ofertas más más importantes así es de que pues hasta aquí las dejo no quiero hacerse los más largos creo que les mencioné lo más importante las que más estamos buscando así es de que pues me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen pues para ver estos videos que pues como dicen lo hacemos con la intención de poderles ayudar y pues en esta ocasión es para ayudarles un poco para que puedan ver las ofertas que tenemos y se puedan preparar con sus cupones ok entonces nos vemos hasta la próxima adiós